Por cada palabra que me toque hablar Te voy a entregar mi mejor alabanza Diciendo que tú eres rey de la creación Y te pertenece toda gloria a Dios Con cada suspiro y cada palpita Yo quiero entonar una nueva canción Rindiendo mi alma ante tu altar Señor Tú eres la razón de mi adoración Toda rodilla ante el rey de reyes se postra Y toda lengua cantará nueva canción Toda nación confesará que estás en el trono Que tú eres rey y nuestro padre de amor Por cada ser humano que hay en esta tierra Se escuchará alabanza diciendo te rey Se doblarán rodillas ante tu presencia Porque eres el merecedor de todo honor Toda rodilla ante el rey de reyes se postra Y toda lengua cantará Y toda lengua cantará nueva canción Y toda lengua cantará nueva canción Y toda nación confesará Y toda nación confesará Que tú eres rey y nuestro padre de amor